¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sunnest Gamer y a un nuevo capítulo de Wolfenstein The Old Blood en el que vamos a volver a montarnos en la barquita con la super metralleta Chupiwai con la que matar a gente a saco. Hemos hecho aquí una paradita, tenemos solo 20 de vida así que se antoja complicada la cosa pero bueno, lo intentaremos. Antes de comenzar quiero agradeceros como todos los días que estéis ahí y recordaros que tenéis en la descripción enlaces a todos los sitios enlaces de afiliado de HumbleBundell y Amazon donde todo lo que compréis a través de los enlaces me aportará una pequeña cantidad también enlace a mi Patreon donde si me apoyáis mes a mes pues tendréis una serie de ventajas que están allí muy bien explicaditas también las razones por las que abrí el Patreon y también tenéis enlaces a mi Twitch donde hago directos de vez en cuando a mi Twitter donde voy anunciando los directos que hago en Twitch y también los vídeos que voy subiendo aquí en YouTube y también encontraréis un botón de donaciones a Paypal por si os apetece hacer alguna donación para el canal. Poco más que añadir. Vamos a darle muy fuerte a ver qué tal continúa este The Old Blood que no me está gustando tanto como el primero como el de New Orden pero bueno Casi se me cae la mierda esta A ver ¿De aquí qué? Ah, ya me estáis disparando Pues hala Si es que voy a morir No voy a llegar No me podéis dejar No me podéis dejar a 20 y pretender que haga algo mínimamente serio ¿Dónde estáis? ¿Por qué no me dejas? No me dejas Salta Que te van a comer Vale Tenemos 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 ¿Dónde estás? Hay uno Y hay dos ¡Oh! Sal Asoma el pico Asoma el pico Asoma el pico Muy bien Lo has asomado estupendamente ¿No? Queda uno por ahí Se ha muerto He hecho como el sonido de un pato, ¿verdad? Madre mía Pobre hombre Le he pedido de dar en un sitio delicado Uy, 60 de vida Uy, 80 de vida Uy, qué bien Uy, 90 de vida No, 100 Oh, maravilloso Vale Pues ya puedo lanzar cuchillos Uy, me he recuperado de todo, ¿eh? Madre de Dios Qué cosa más buena Uy, mira Mira, aquí hay otro Ah, ahora tengo que seguir por ahí Ah, vale Perfecto Deduzco que por aquí nada Camino cortado Se abrirá por alguna parte Se abrirá por alguna parte Quisir Que habrá que ir a algún sitio A abrir esto ¿Qué será? Montándome en el otro cacharro Y... Y yendo Because reasons Eh, pero aquí no hay Lanchita Ah, vale No hay lanchita Porque está cortado Vale Munición O sea, munición Para acá Y por aquí Corre raro este tío Y por ahí voy A otra parte Que no sé cuál es Pero que habrá que investigar Vale Pues vamos Eh, no No hay más Ah, entonces me voy de aquí Directamente Vale, vale Pues... Vamos a darle Supongo que a partir de aquí Toca ir a pie Le he dado, ¿verdad? ¿Quién me ha visto? Sí, le he pegado un tiro Pero no me ha visto nadie O eso creo yo Que no me ha visto nadie Eso sí, caen solos, eh Madre mía Este no Este no, este no cae Mira, otro ¡Opa! Eh, que se ha matado Claro Claro, hasta que no mate A los comandantes Aquí no deja de salir gente ¿O cómo va esto? Bombenchus ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, bombenchus ¿Dónde estáis? ¡Opa! No me deja Mira tú ¡Hola! Vale, ¿dónde está el otro Capullín? Ahí estás Ala, fuera el arma Muerto el perro Se acabó la rabia ¿Ves? Ya no hay más De repente Ya no hay gente Lo cual es Es bien Mira la llave Ya tengo la llave Tengo el mapa De la torre este Vale, tengo que ir ahí Pues yo pensaba Que no me habían visto, eh Mira tú ¿Qué pensaba? Yo estaba convencido De que no me había visto nadie ¿Aquí hay algo? Aparte de una Aparte de esto ¿No? Parece que no Pues nada Vámonos Tengo que tirar ¡Oro! Uy, ¿el Bomben Chaus ¿Es una escopeta O qué es esto? Sí Es una escopeta Uy, ¿y esto qué es? Una campistole Madre mía Asoma el morro Uy, hay varios Mierda Este aire Me recuerda Al pantano Que estaba junto A la granja de Johnson El olor a plantas muertas Y madera mojada Plantas muertas Y madera mojada Muy bien Un olor muy agradable Del de las plantas muertas ¿Otro perrete por ahí o qué? Uy, mira Si tengo que dejar el arma Qué raro Tampoco me gusta Esto de este juego Tiene que dejar las armas Me gusta mi arma gorda A tomar por culo Muy bien Muy bien Pero nada ¿Y dónde estamos ahora? ¿No subes? ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes? ¿Hay que buscar algo Por aquí abajo o no? Vale, pues por aquí ¿Eh? Qué forma más rara de subir Oye Vale Otro mapa de las catacumbas A ver Vale Tengo que subir por allá Ergo por aquí no hay nada Esto lo podré romper Para pasar Y encontrar Y encontrar Y encontrar una zona secreta Uy, uy, uy ¿Qué vamos a encontrar aquí? ¡Oh, no! Y salgo aquí otra vez Lo cual es mal No quiero salir por ahí Muy bien Pues nada Vamos a A seguir por aquí Aprovechando que no nos oye nadie Ni cuando estamos cerca Porque casi me lo como Pero no No me ha oído Necesito que me traduzcan Esta inscripción del sarcófago Edith Regine Cineres Ic Sarcófagus Avet Muy bien Uy ¿Qué es esto? Uy, otro Vamos a acercarnos un poco Y así no fallamos Pues bien Nada Aquí, hola ¿Qué tal? Gracias por sujetarme eso Con los dientes Allí hay un tipo Allí hay otro tipo Mucho bien Sí, tengo mejor puntería Tengo mejor puntería Sin apuntar Que apuntando Eso es cierto Estoy trabajándolo Pero Pero Me falta todavía Me falta un poquito De mejoras De esto Tengo un déjà vu De haber pasado por aquí Ya Mierda ¿Quién me ha disparado? Ya que no hay nadie ¿Quién me está disparando? ¿What? ¿Quién coño me dispara? Idiota ¿Qué me estabas dando? Colega ¿Quién se le ocurre? Uy, mira Otra bomba Granadas por aquí Repartidas por doquier Vete a saber tú ¿Por qué? Bueno Pues A ver El Bombeschuss este No sé lo que es ¿En qué? ¿Esto qué? Ah, sí Esto es el lanzagranadas Este es el Bombeschuss Vale Es un Un rifle Muy bien Pero esto De ruido De poco ruido Poco Poco Mucho Poco ruido Mucho Mucho ruido Catacumbas Catacumbas superiores Tengo una lengua hoy De trapo Pero completamente Estoy que no sé ni lo que digo A ver Pistola Por favor That's it Así Se sube Hola colega ¿Qué tal por aquí? Que te he visto salir Y he dicho Pues mira Este para mí Espero que no te importe O sea Esto es el otro lado Por donde he entrado Toda esta vuelta Para Madre de Dios Mucha vuelta Para llegar al mismo sitio ¿Eh? Hace un calor horrible Sí Lo llevo como puedo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Quién me ha visto? ¡Hostia! ¿Dónde he ido? Joder Pero si ya no estoy ¿A quién estás buscando? Colega ¿Dónde estás? Vale No sonó las alarmas Lo cual es bien Vale Oh guay ¿Y dónde está El otro petardo? Vete a saber Seguro que por arriba No se oye nada No se oye nada Estamos aquí en tensión No se oye nada Porque soy un crack Del espionaje Y no se me oyen Los pasos Pues este los ha oído ¿Qué le vamos a hacer? Lo del sigilo En este juego Está un poco mal llevado Pero bueno No le vamos a hacer ¿Qué coño? No le vamos a hacer El feo Zona secreta A ver ¿Dónde lleva esto? Al oro Como honor Artículo El museo de la defensa De Normandía Abrirá la semana que viene Marzo del 46 Dos años después De la fallida Invasión aliada De Normandía En junio del 44 O sea Esto ya es una distopía Porque ya ha fallado La invasión de Normandía La Weermach En cooperación con el Frente Popular Está preparada Para inaugurar El primer museo De la defensa de Normandía Distribuido Sobre tres playas El museo está conectado Por metro Y ofrecerá recorridos De los búnkeres Los campamentos Y las propias playas 156.000 soldados aliados Murieron durante el intento De invasión a Normandía Solo 89 héroes alemanes Perdieron la vida La invasión frustrada Fue después conocida Por los agresores aliados Como el día D Donde la D Se refiere a muerte En inglés Death Y es percibida por muchos Como el último clavo En el ataúd De la ya apurada Alianza Angloamericana Cuando se le preguntó Por la velocidad A la que se construyó El museo Su director Comentó Es justicia poética El museo fue construido Por los enemigos Que capturamos Durante la invasión Vinieron a destruir Nuestra patria Pero acabaron Construyendo El monumento A su propia derrota Me gustan mucho estos A ver Aquí ya no hay Nada, ¿no? Esto está Esto está ya hecho, ¿no? Me gustan mucho Estos artículos Así Que hablan De la gran victoria Alemana Y todo esto Porque es Joder Es una emoción Muy buena De cómo habría sido Está muy bien El cómo habría sido Si hubiesen ganado Los alemanes Lo inventan Bastante guay Menos mal Que no Porque Joder Nos correría un pelo Nos correría Un pelo horrible ¿Dónde estoy? ¿What? Fuck you Fuck you De una, ¿eh? ¿Hay más? Pues no me ha dado Porque no ha querido Porque no lo había visto Mira, he abierto una Ahora tengo que abrir otras Una más Pues... A por una más Tiene buena cara El colega Come bien Se ve Tan feliz Está sonriendo Ah no, mira Si hay gente Pues nada Vamos a cargarnos Unos cuantos más ¿Dónde estáis? Ya sé que estáis No te escondáis No te escondas Guapo Espera Me está disparando Un... Si ¿Por qué no le he dado? ¡Uf! Mierda Oye ¿Y esto ¿Por qué no tiene Visor? No tiene visor largo Y eso no me gusta Debería tener visor largo Creo yo ¿Alguien más? A ver Que he abierto Eso está abierto Pero no sé ¿Qué hay ahí? No hay nada Ah, le tengo que ir Ahí va Pues a este habrá que ir a nado Qué raro nadas Wachowski Blakowski 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 Siempre se me olvida A ver Blakowski no Es Blaskovic Blakowski es el híbrido Entre Blaskovic Y el ojo De mostor S.A. Pues mira Está por aquí Blakowski Así como sorprendido Blakowski Venga Vámonos Vámonos Ostras Y ese tipo Que ha andado por ahí Que Tenía muy mala pinta Mierda Me va Me va a meter Un surregazo Espectacular Tío Te estoy reventando La cabeza ¿Qué es esto? Shockhammer Esto es la escopeta De toda la puñetera vida La escopeta De toda la vida No El 6 va a ser La escopeta De toda la vida Coño No Pues a por todas Mamma mía Que escabechina Acabo de preparar Aquí en un segundo Mira Otro Hay la escopeta ¿Qué es la escopeta? Que escabechina Acabamos de preparar Diez cartuchos Diez cartuchos de Sommerhansger Vale Una carta Artículo Suecia firma Un tratado de paz 14 de marzo del 46 La madrugada de lunes Se firmó un tratado de paz Entre el rey Gustavo V de Suecia Y Adolf Hitler Tras un mes de gilidad Guerra en el norte De Suecia Nuestros valientes Muchachos alemanes Se introdujeron En la primera línea Y capturaron La mina de hierro De Kiruna Un lugar de importancia Estratégica Para los esfuerzos Bélicos El parlamento Se ha disuelto Con la rendición Del gobierno de Suecia Y la monarquía sueca Ha jurado lealtad Perdón A Alemania Y Adolf Hitler A este tratado de paz La compañía Nuevos acuerdos comerciales Por los que el mineral De hierro suéco Será enviado Exclusivamente a Alemania Proporcionando así Un enorme impulso A la estancada Economía de Suecia Tras la firma Del tratado de paz Adolf Hitler Disfrutó de un recorrido Dirigido por el doctor Gunnar Dahlberg Del Instituto Estatal De Biología Racial Fundado en 1922 El primero de su clase El Führer Ha quedado muy impresionado Con las instalaciones Y ha felicitado a Suecia Por su contribución A este importante campo De investigación Vale Oro Casco Y Oh Vale Pues ya podemos llevar Me gusta mucho esto Espera Tú Casco Ven aquí El loco que inventó Las dos escopetas Habría que darle un premio De verdad Pero de verdad De la buena Al del rifle El francotirador No tanto Debería abrir el camino Al castillo Pero el de las dos escopetas Pero el de las dos escopetas Es un premio Pero un premio Gordo Además Vale Pues tenemos Tenemos Paso libre Al castillo Así que Vamos a A darle No sale No sale No sale Pipol Ah Sí Mira Lo siento Lo siento No he podido evitarlo En fin Vamos a Hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Anda Vamos a hacerlo bien Ah Muy bien Genial Granete Mierda ¿Por qué me salen todas las granadas mal? No lo entiendo Mierda No era ese El que quería Cúrate Qué hostia Me ha pegado en toda la cara Me salen todas las granadas mal No sé por qué A ver Granadas Vamos a llevarnos Vamos a llevarnos Bien Así Así Y así Muy bien Otro Venga Así Muy bien Otro Vale En habiendo matado a estos dos Queda aquel de allá Al que se le doy en el cebollo Lo mataré Muy bien Pues estamos Vamos a Recolectar todo esto Qué bonito sería Que se cogiese simplemente Al pasar por encima Sería maravilloso Pero no tendrías que ir Dándole al botón Como si estuvieses loco Y Vamos a meternos aquí Hecho Siguiente capítulo Qué rico Qué rico el agua Ahora va a salir un bicho gigante Que me va a dar un puñetazo o algo ¿No? Torreón Wolfstein Vale Mucha cosa me dan aquí ¿What? ¡Uf! ¡Ostras, Pedrín! 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 Vale Uno menos Me ha costado todas las balas de... De esta mierda, pero... Vale, eh ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué cojones? Joder Pero, 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 demonios ¿De dónde ha salido ese pavo? Chicos, pero, ¿de qué vais? ¿De repente se abren las puertas? Y aquí Patti y después Gloria Vale, aquí arriba no hay nada Perfecto Pues vamos por aquí Munición de Bombenchaus Aquí Y esto Hay dos entradas Vale Aceptamos, barco No me lo esperaba yo esto En fin Vale Vamos a coger todo lo que hay por aquí Nos va a hacer falta seguro Y le damos a la palanca Y ya están disparando Muy bien ¿Qué se ha abierto? No sé qué se ha abierto ¿La puerta de ahí arriba se ha abierto o qué? Ah, sí ¿Por qué se ha abierto la puerta de ahí arriba? Oye, tú Tío Vale, ¿alguien más? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguro? No os arrepintéis luego Ya sabía yo ¿Dónde estás? Dios, qué malo soy Uf, tengo una puntería más mala Vale Pues ya estamos aquí Y por ahí es que hay Madre mía No mueres, colega Vale Vale, gracias Pues... Te voy a decir Te voy a decir Que se os voy a matar muy fuerte A los que vean ¿Quién me está dando? La madre que te parió Colega Idiota ¿Quién se le ocurre? Venga, más ¿Dónde hay más? Ya está Viene más Bueno Vale Pues ya está Si ya no hay más Ya no hay más Quiero, quiero, quiero Quiero las balas De la escopeta Uy Ya está Uy Ya está Los hijos pequeños Siempre eran Frailes No les quedaba otra A ver Que me haces dos cosas Aquí Esto O esto Pues Venga Irían al mismo sitio Irían al mismo sitio Supongo He desbloqueado Un desafío Vestíbulo De torreón Me imagino que eso será Un modo de juego Supongo 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 Uy Ya ese como me lo cargo No les quedaba Uy, me da Y a este, ¿cómo me lo cargo sin...? Nada. Es imposible aquí hacer una mierda. Joder. Estamos siempre igual, macho. No se puede hacer aquí nada. ¿Qué pasa? Se ponen todos a gritar muy fuerte de repente. No me quedan balas. Ya me los he cargado todos. Pues guay. ¿Algo más? Pues estamos. Ay, Dios mío. Igual que en el... A ver, no estoy que no me veo. En el New Order te dan una pizquita de sigilo y te invitan a usarlo un poco. De forma que puedes llegar hasta los generales usando el sigilo para conseguir mejoras, etcétera, etcétera. A ver, cosas en el mapa y tal y cual. Aquí te dan el sigilo, pero no te dejan usarlo realmente porque está muy mal implementado. Vamos, no está muy bien. No hay una forma real de pasar sin que te vean. Matando a los de las señales, que es lo que se supone que tienes que hacer en sigilo. Es un poco raro. Mira que tengo más feo. ¿Y aquí qué? Ah, vale. Muy bien. Bueno, no me ha visto porque no le ha dado la gana, colega. No. Uy, qué tío más feo. ¡Ay, mira! Un peluchito del Doom. ¡Uy, qué cosa más mona! Yo quiero uno de esos. ¿Cómo puedo conseguir uno de estos? Un ojo de estos del Doom. ¡Uy, qué cosa más mona! ¡Qué petit! Carta de Ingrid. Carta se ha cogido cero. Dormund. 6 de enero del 46. Rubik. Rudy. Meinliber. Mira, lo ponen aquí entero. Meinliber Junge. Ich will sie du had des dies. No sé, alemán. Querido hijo, ojalá hubieras tenido... Ojalá hubieras tenido tiempo de visitar a tu pobre y anciana madre estas navidades. Es posible que hayas estado ocupado. No lo sé. Otras, es larga, eh. Bueno. De pequeño eras un niño muy bueno. Un hijo muy bueno. Creo que a Piscuntillas que a tenerte en mi vida sea una gran bendición. Quizá debería haberte lo dicho. Ya sé que tu padre podía ser cruel contigo. A veces muy cruel. Pero todo eso forma parte del pasado, ¿no? Es mejor no darle demasiadas vueltas a tales cosas. Y, además, yo siempre estuve ahí para curar tus heridas e impedir que se te infectaran. Así que creo que es injusto que me culpes por lo que te hizo. Ya sabes que él solo quería corregirte y a veces tenía toda la razón en hacerlo, francamente. Joder. Aunque eras un hijo muy bueno la mayor parte del tiempo, también podías ser muy, muy malo cuando te ofuscabas. Estoy segura que comprendes por qué tu padre tuvo que echar mano del cinturón. Querido hijo, sabes que pasé por muchos aprietos cuando tu padre murió y que tuve que enviarte con mis primos de Frankfurt. Bueno, ahora que has prosperado tanto en las SS, pensaba que podrías enviarme algo de dinero. No te pido mucho, amor. Pero así aliviaría el dolor que siento al hacerme vieja y estar sola. Tu madre que te quiere, Ingrid. Si lo permites, eres cómplice. Que lo sepas. Si permites que peguen a tu hijo, eres cómplice de que estén pegando a tu hijo. No importa que es que me daba miedo. No, perdona. Lo denuncias, vas a donde tengas que ir y salvas a tu hijo de esa situación. No, es que tenía razón. No, perdona. No seas... ¡Ah! De aquí no ha habido veces que yo a mi hijo le habría cruzado la cara y me habría quedado más ancho que largo. Pero no. No se puede hacer eso. No se puede pegar a los niños. Este es el de los perros. No se en que he acabado eso. Es la cosa. Es un DLC, pero no se que... Creo que es un DLC. Creo que es un DLC. No lo se. No lo se. Creo, pero no lo se. Uy, joder. Que susto me ha dado. Pero no te había visto, colega. Hostia, que susto me ha dado. Se me ha salto el pecho. Ay, Dios mío. Le tengo pánico a los perros que no son míos. Le tengo pánico a los perros porque uno, cuando era pequeño, uno me reventó la nariz. Me hizo un zarpazo y me reventó la nariz por ir a acariciarlo. Estaba en brazos de un conocido y hizo... Así, en toda la nariz. Me reventó la nariz de arriba a abajo. Y les tengo pánico. Y este no lo he visto. Os juro que no lo he visto. Me da un susto horrendo. Ay, qué mal rato, por Dios. En fin, vamos a seguir. Odio a los perros así, en este tipo de juegos. Me da mucho yuyu. Mira, y este ni se han enterado. Pues ala, tú vas a apagar lo del perro. Toma. Ala. Apagó lo del perro. Está claro. Ojo, qué susto, qué mal rato. Qué cuerpo se me ha quedado más malo. Uy, ay, ay, ay. ¿Qué haces? Qué cuerpo más malo se me ha quedado, de verdad. Uf. Uh, mira para el bombes, chus. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Y si me pongo dos bombes, chus. Ah, no puedo. Hombre, mira, algo que me mejoró que el bombes, chus, ya solo lo puedes usar de uno en uno. No como en el anterior que podías usar dos, que era como muy absurdo, ¿no? Ok, no sé si he cogido otro bombes, chus, ahora que me doy cuenta. El problema del bombes, chus, es que hace mucho, mucho ruidus. Joder, macho. Joder. ¿Veis cómo yo lo del sigilo no lo llevo? No gasto. Y ahora tengo que correr A matar a los idiotas esos Porque si no, me van a joder vivo ¿De dónde has salido tú? Ah, vale, de aquí Uno menos ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Tú, muérete, anda No me hagas tirarte un cuchillo ¿Dónde está? Uh, fuck No, esto no, mierda Joder Hala, ya está Solucionado Uh, fuck Me han matado Soy muy malo con el sigilo ¿Se puede matar a dos directamente a sigilazos? No lo sé Espera, he cogido ya el este Sí, en el caso La cuestión es que si hago así Eh, ¿por qué no? No, no No, no, no Yo quiero apuntar ¿Cómo era esto? Ah, vale Madre de Dios Pues no Estamos igual que antes Estamos igual que antes Igualito que antes Vamos a matar al petardo este que está por aquí ¿Dónde estás? No Me salto a uno ¿Dónde está? Joder Vale, bien Muy bien Vale Me falta uno Que está solicitando recuerdos ¿Dónde? ¿Dónde está el desgraciado? Ah, estás aquí Hola Pulega Pues ya está Se acabó la alarma ¿Y a dónde tengo que ir? Ah, exactamente a dónde estaba ¡Yepa! ¡Ay! ¡Qué cruz! ¡Qué cruz! El cambio de zona y se acabó Y aquí tengo que hacer que Lo que ¿Y cómo he cambiado? ¿What? ¡Uf! El bomba es chilenos al 5, ¿no? Sí Uno Dos Mira, está por ahí disparándome ¡Ey! Te he dado Bomba es chilenos al 5, ¿no? Libby fantástico ¿Dónde me estás disparando? Desgraciado Bomba es chilenos al 5, ¿no? Libby fantástico No me acuerdo de ser cansado Cansado es canción En portugués ¿What? ¿Eh? ¿Tengo que entrar por ahí? Pues sí Tengo que entrar por ahí ¡Qué curioso! ¿Cómo va a encontrarlo? ¿Sabes? Si no te fijas un poco Si no sale el cacharrito azul Muy bien Pues imagino que volvemos al sigilo Habrá por aquí People Efectivamente A ver Vamos a recargar La cosa esta Para que no nos pase Como siempre Vamos a ir con la pistolica Para intentar Que no nos descubran A ver si encontramos Vamos a intentarlo Muy fuerte esta vez ¿Vale? A ver si lo conseguimos Pero es que si va ese pavo Ese pavo No me lo puedo cargar así A mano Colega ¿Cómo me mató ¿Cómo mató a este tío En sigilo Colega? ¿Se me está escapando algo? ¿Se me está escapando algo? Algo se me tiene que estar escapando Diez cabezas reventadas con el tubo Muertes con derribos en sigilo Es que no, no Yo no sé Algo Algo tiene que estar mal Algo estoy haciendo Francamente mal Estoy muerto Algo estoy haciendo francamente mal Porque no puedo matar a ese tío Sin que me descubran ¿Qué cojones tengo que hacer? No lo entiendo De verdad Tengo que encontrar a Wesley No sé quién es De verdad No sé quién es Wesley Ya se le disparas al lado Y ni se entera Pues vale ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Igual es que tengo que pasar del pavo Muy fuerte Mira Un coronel de esos Bueno, al menos voy a matar a uno Al menos a uno Me lo zampo Por aquí sube el otro El de la escopeta No quiero verlo Y el otro Anda, 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 andará Andará por ahí Andará por aquí Supongo No 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 No, 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 no 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 ¿Dónde estás? Hecho Se acabó Se acabó No No quiero más Adiós Me largo Ahí va Muy bien Muy hábil Ala Collón Le van a meter un brazo de algo ¿Qué demonios hay aquí? A ver Hay que investigar un poquito Siempre antes Para buscar las cosas Tenemos ahí balas Uhu 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 Mira, si no hubiese buscado No habría encontrado esto Uy, 50 balas Madre de Dios Vale, ya sé que aquí hay para curarte Aquí habrá otro tanto de lo mismo Hostia, esto es gigantesco ¿Qué demonios? Creo que voy a poder subir de los 200 de vida Probablemente Vale Vamos a intentarlo ¿Dónde estás? Estabas aquí Estabas aquí Estabas aquí No, ¿dónde estabas? Aquí Aquí Eso es Sí que sí Sí señor A ver ¿Qué he conseguido? Aumento un 30% la regeneración de salud Sobrecarga 250 Madre mía Pues de la misma ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Necesito vida No la voy a conseguir En fin Vamos a leer esto Informe interrogatorio Marzo del 46 Entrevistador Sturmwanfuehrer Rudy Jagger ¿No? Jagger El sujeto es un presunto agente doble Que trabaja para las fuerzas aliadas Fue arrestado en el interior del castillo Wolfes Tienen compañía de otro agente El sujeto 460119-02 Mientras intentaban entrar en la oficina de investigación arqueológica M.D. Frau Obertun van Führer También se cree que los agentes recibieron ayuda de un contacto de la resistencia clandestina Del pueblo de Paderborn 1. El sujeto fue interrogado acerca de su identidad A su misión en el castillo Wolfes Tien que buscaba en la oficina de Frau Rue Y quién era su contacto en el pueblo El sujeto se negó a responder a estas preguntas 2. Al sujeto le fueron administradas descargas eléctricas El sujeto tiene una fortaleza mental muy superior a la que se creyó inicialmente A pesar del castigo físico al que fue sometido su cuerpo Mantuvo su negativa a cooperar 3. Las electrocuciones se suspendieron en favor de otras técnicas avanzadas de interrogatorio Se le dieron golpes en la cabeza Se le hicieron cortes en el cuerpo con un cuchillo Y se le arrojó agua helada a la cara Todo ello sin resultados El sujeto seguía negándose a cooperar Cualquier persona se hubiera venido abajo mucho antes de todo eso El sujeto debe de ser un agente experimentado y de alta graduación 4. El sujeto se niega a revelar la identidad de su contacto de la resistencia Incluso después de una larga sesión de electrocución El sujeto está casi agotado físicamente Y es probable que fallezca tras unos segundos más de electrocución Se suspende brevemente la interrogación para permitir que el sujeto se recupere Vale Agente 1 Despierte Tiene que despertar Vamos Agente Blaskovic Sí Nos hemos metido en un buen lío No sé cómo ha podido con todo eso Vamos Tengo un truco secreto Cuento hasta 4 Inspiro Trato hecho Debería probarlo Ya han roto todos los dientes Toma el viento El señor de los perros Alas, me toca Hola, se lo está comiendo Me preocupaba haberte perdido Greta Lae Greta tenía hambre No quería que se echara a perder la carne Seguro que lo entiendes Aborto nazi de mierda Aborto nazi de mierda Tenemos a un graciosete Serías el payaso de la clase de pequeño Pues se acabaron las bromas Mi padre murió electrocutado Esos accidentes No eran raros En los yacimientos De carbón Del Valle del Ruo Mi tío dijo Que estaba en el agua Cuando ocurrió El agua es conductora De la electricidad Y que hay en nuestros cuerpos Pues eso Como una puta cabra Cuando pulse este botón La electricidad recorrerá Tu cuerpo transportada Por esta agua Y sentirás el dolor Más intenso Que has sentido nunca En tu vida Si no quieres sentir Ese dolor Lo cual es Perfectamente comprensible Tienes que responder A mi pregunta Sin dudarlo Así pues ¿Quién es tu contacto En el pueblo? No lo sé Klaus ¿Quién es ese Klaus? Santa Santa Klaus ¡Ay, hostia! Ay, broma Tu chistecito No te salvaron Habla, tierra ¿Por qué insistes? Los tuyos mueren Ahí fuera En las playas En los campos Potético Como arrancar las alas A un insecto Tu tierra Está perdida Cuando esté libre Te freiré en esta silla Hasta matarte ¿Cuánto hasta cuatro? Inhala ¿Cuánto hasta cuatro? Exhala Klaus Mabes Luego te mataré ¿Quién es tu contacto? ¿Sí? Y cuando acabe contigo Motorea tu perro Pues mira Se lo ha cargado Qué bien Bueno, se lo va a cargar Le va a dar al botón Ala A tomar viento El perro frito También Uy, pues se ha escapado Vale ¿Y ahora qué? Uy, aquí no Loco Mierda Ahora no tengo nada ¿No? Vale Vale Pues estamos A ver Que es que Me has puesto esta mierda Joder Me pones las dos armas Y no quiero las dos armas Ay, a ver Vale Tengo que No había armas Por ahí Había armas Por ahí Aquí había armas Sí, ¿no? Había aquí alguna arma Claro Como lo he cogido todo Ya no tengo nada Para curarme Ni hostias Eh, aquí estabas Aquí estabas No El Bomberchosen no Este ¿Dónde estáis? Vale Esto ya pinta mejor Esto ya pinta bastante mejor ¿Ahora hay menos? ¿O qué pasa? ¿Dónde venís? ¿Que os oigo? Y no salís Wow Vale 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 Alguien más Joder ¿Dónde estás? Que no te veo Colegas Mierda 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 Joder Que mal A ver Listo Estaba aquí arriba Epa Quieto Para Y 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 A ver Si los libro A ver si los libro Y por aquí, ¿qué hay? Aquí ya he estado Joder, hostia, me has dado ¿Quién me ha dado? Joder, macho ¿Qué demonios? Por haber cogido antes la puñetera vida Se me está haciendo cuesta arriba esto A ver Uy, pues mira Aquí cerradito, pues espera que vengan todos A ver 1 1 1 1 1 1 2 ¿Y qué más queda? Sé que me va a quedar uno Me va a venir por detrás y me va a follar Lo sé Lo sé porque los conozco 3 raqueten, ¿qué es eso de los raqueten? Alguien me ha disparado Uy, mira, ya está aquí el Ahí están notas Joder, si hay dos Me cago en la madre que te parió, colega Por fin Uff Ha sido duro, ¿eh? Ah, no, ¿qué he cogido yo? No sé qué he cogido yo No sé qué tengo Ah, mira, si tenía bombitas de estas Joder, pues si lo iba a saber Esto estoy a cero Pues nada El bombast en este Fantasten Venga, escopeta Me va a venir mejor Vamos a recoger por aquí Lo que quede Te bajo los ojitos Ahora sí Siento no haber podido salvarte Y nos iremos por aquí No, esto está cerrado ¿Por dónde? Sí, es por aquí Vale No hay más Pues vámonos Nos reponen todas las armas Toda la armadura Todo a todo Menos la vida ¿What? ¿What? Ah, por aquí Vale Creo que terminamos capítulo Efectivamente Concéntrate, PJ Sigue con el plan Coge un teleférico al pueblo Reúnete con Kessler en la taberna Ve a una rata Puedes hacerlo ¿Verdad, Billy Boy? ¿Puedes hacerlo? Si va sin camiseta El colega Adiós Billy Boy Ha dicho Huida Bueno, pues tenemos aquí La huida Vamos a salir de aquí un poco Para que no nos salga nadie Y vamos a ir dejándolo por aquí Por hoy No sé cuánto llevamos Creo que llevamos ya un rato largo Y lo vamos a dejar aquí Seguiremos en el siguiente Sigo teniendo la misma impresión Que en el vídeo anterior De que No es tan divertido este juego Como el primero El primero era mucho más rápido Más No lo sé Más 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 frenético Digámoslo así Este se me Se me traba un poquito más No me parece tan Tan bien llevado La historia también es un poco peor Porque no hay una historia Simplemente Estamos escapando de un sitio Y ya está No 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 perseguimos objetivos claros Pero bueno Aún así Es divertido el juego Al final Disparar siempre lo es En fin Seguiremos en el siguiente Gracias por haber visto el vídeo Os recuerdo que tenéis Todas las redes sociales arriba Y en la descripción del vídeo Todos los enlaces A todas las partes Y a todos los sitios Si queréis apoyarme En Patreon Humble Bundle Amazon Botón de donaciones Mi Twitch Mi Twitter Podéis seguirme en esos sitios Podéis seguirme en el canal principal Donde hago análisis Y vídeos de opinión Muy chulos Donde comento las noticias de la semana A veces en todo No de humor A veces un poco más serio En fin Todo esto Muchas gracias por haberlo visto Sed buenos Nos vemos gente De